Hola a todos chicos y chicas Pues bueno, otra vez más estoy aquí con otro vídeo Este vídeo va a ser de productos terminados De limpieza y de cosmética Tengo muchas cosas terminadas Tenía pensado hacer este vídeo Sobre el 14 o el 15 de diciembre Pero como tenía la bolsa ya que no me cogía nada Pues lo he hecho Y este vídeo es Todo lo que gasté desde el último vídeo De productos terminados que he subido Y para no tardar voy a comenzar Bien, terminé dos bolsitas de arena De la marca Ifamigo Dos, una y otra Dos bolsitas Bien Terminé una bolsita de papel higiénico húmedo Cologar Este es sin limpieza sensible Y bueno pues Es este Y nada, hay que decir que bueno Que Si lo sé, me gustó Pero no tiene olor Y me gusta más que A poder ser que tenga olor Y es para piel sensible Vale Y nada Lo compré para probarlo A ver que tal Y bueno pues Bien, limpia bien La verdad que limpia muy bien O sea que si no lo probasteis Os animo A que lo probéis Terminé otro paquetito de toallitas Dermus sensitive También Estas son de la marca Chilinor Hay que decir Bueno El olor no me acaba de De agradar Bueno en coma colonia Es un olor así bastante fuerte Eh La tapita también Pues no tiene la tapita Eh La tapita que cierra bien No cierra bien Y bueno Es el problema que yo le pongo Pero bueno Trae 60 unidades Y bueno Eh La había visto Eh A muchos youtubers Hablar de estas toallitas Que tal Y bueno A mi la verdad Que No me ha Entusiasmado Digamos Pero bueno Pueda que A lo mejor Vuelva a repetir con ellas Y Os las recomiendo Terminé otro paquete de toallitas De la marca Bonté Este es Celebrity Day Y nada Estas son las que le hago en el bolso O sea que Bien Unas toallitas normales Esto fue Una esponja Porque Eh Madre de Eh Spiderman Vean Una esponja infantil Que trae el dibujito de Spiderman Porque La otra Es esta Y Esta toda fea Toda rota Los gatos me la rompieron Y además del uso Ya está muy Muy mal Verdaderamente Entonces La tiro Terminé Esta caja Esto era una cajita de bastoncitos Que trajeron los chicos Que estuvieron aquí Y bueno Y que Decir Bueno Que nada Que costó 70 céntimos Y bueno Pues nada Muy Muy malos La verdad Los bastoncitos Bueno Luego terminé Tres cajas De bombillas Terminé Esta de Cegansa Porque Esta la tuve que poner En el salón Y bueno Esta es La vaca Cegansa Y bueno Pues Bueno Bien La verdad Eh Luego gasté Otras dos Que también son Todas de la vaca Cegansa Gasté esta Y gasté esta Tres bombillas Y bueno Hay que decir que Pues bien Con ellas La verdad Que Bien Me ha ido Muy bien Con ellas Bueno Luego terminé Este cosito De Bueno Terminé No Si no Que los compré Para reponer Discos De la marca IFA Unia Bueno Los he estado usando Para el acceso Y bueno Hay que decir Que Bueno Bien El disco Es así Más o menos Pero yo Lo que os quería Mostrar Es que Pues bueno Viene Como Están Como Sucios El último Estaba Venía Como Sucio La verdad Y bueno Pues La verdad Si que me están Gustando Bueno Terminé Este jabón De manos De la marca Coviran Este será Jabón de cocina Y bueno Olía bien La verdad Limpiaba bien Las manos Sin neutralizados Dolores Y bien Si tenéis algún Coviran Os lo recomiendo Y es muy parecido Al jabón De Tanto de Mercadona Como de Y bien O clarela Terminé Esta pasta De dientes La marca Signal Y que decir Que bueno Es una pasta Que si me ha gustado Esta es la protección Anticaria Lo que no me gustó Es que aquí En el medio Trae como Una cosa No sé Y no deja Sacar bien Aprovechar bien La pasta Pero bueno Ahora Por esto que le queda La verdad Pues No pasa nada Realmente Y bueno Pues Pero Bien Me ha gustado La verdad Y 100% Recomendable Terminé Este Tubo De Gomina De la marca George Pequeñito De la fuerza 3 Y nada Quiero decir Que bien Que si que me ha gustado La verdad Y bueno Todo el mundo Conoce Más o menos La marca George Y bueno Y bien La verdad Que Recomendable Y repetiría Terminé Este El gel Hidratante Íntimo De la marca Happy Sex Y bueno Quiero decir Que bien Me gustaba mucho Este Este gel Hidratante Íntimo Nada Lo compré También A supermercados Cobirán Costaba sobre 6 o 7 euros Y muy bien Intenté volver A comprarlo Pero No No lo encontré O sea que bueno Si lo veo Un día Lo volvería A comprar Terminé Esta botella De Suavizante Orquídea Salvaje De Día Y quiere decir Que es un suavizante Que la verdad Huele muy bien La verdad Y nada Pues 100% Recomendadísimo La verdad Muy buen olor En la ropa Terminé Esta caja De pañuelos La marca Sabe Y fa Sable Bueno Pues Bien Unos pañuelos Que la verdad Que estaban Muy bien Traía Dos capas Y bueno No sé Y 150 pañuelos Y muy bien La verdad Terminé Otra cajita De Gasas De la marca Medicom Hartiman Y bueno Estas son las gasas Que yo utilizo Para el acceso Y nada Muy recomendables Estas gasas La verdad Bien Terminé Este bote De Acondicionador Bifásico La marca Rebron Flex Es el Rebron Flex Nutritivo Y nada Hay que decir Que bien No olía mal Y era bastante bueno La verdad Es bastante caro Eso sí Cuesta como Tres euros Y algo Trae 400 mililitros Y bueno Si lo queréis probar Pues os lo recomiendo La verdad Es bueno Pero tampoco Es una maravilla Los hay mejores Todavía Pero bueno No está mal Terminé Esta botella De limpiador De mopas Atrapa polvo Esta es De bosque verde De mercadona Es que decir Que bien Que este limpiador Me ha encantado La verdad Huele muy bien Limpiaba muy bien Y bueno La verdad Es antiestático Sirve para Más un terrazo Porque hay Linoleo Y bueno Muy bien La verdad O sea Trae 750 mililitros Y muy recomendable La verdad Así que Yo vuelvo a repetir En algún momento Con él La verdad Terminé Este bote Este Era un Gel de ducha La marca Bonte Paradiso Edición Y nada Quiero decir Que olía Muy rico Realmente Olía genial Este gel De ducha Trae 250 mililitros Y 100% Recomendadísimo La verdad O sea Que si lo veis Si lo queréis probar 100% Recomendable Cuesta Sobre un euro 26 Pero lo habían tenido De oferta A un euro Terminé Este Ambientador Airmonic Frescor Infantil Bien Que decía Que huele Muy bien La verdad Este me parece Que era de Al campo Si no me equivoco Y bueno Pues si La verdad Es que olía muy bien Lo que pasa Bueno Se me terminó Muy pronto Porque Porque bueno Los ratitos Las cacas Les olían muchísimo Y todos los días Tenía que echar 3, 4 o 5 veces Incluso Y nada Pues Pero muy bien La verdad Bueno Y ahora Solo mostraros Las cajas De Esto Fue La flor de pascua Que esta Es novedad En Mercadona La compre El otro día Lo puse ya En el baño De aquí de abajo Y que decir Que no me ha gustado Realmente Lo estoy usando Pero no deja olor No se nota Apenas el olor Y el olor Que tiene La verdad Que no me gusta O sea Que yo Esto no lo voy a Recomendar Y Si tuviera que repetir No repetiría Con él La verdad Es muy bonito El frasco Por fuera Está muy bonito El frasco También Viene muy bonito Pero El contenido No me gusta Realmente Y aparte Que pone Que es muy peligroso Bueno Aquí Se puede ver Realmente O sea Que no No repetiría Con él Fue un capricho Para poder probarlo Pero No No repetiría Y esto es La flor de pascua Que esta la compré hoy Este es el botecito Donde venía El contenido Aquí Es un líquido así rojo Y que decir Esta ya me gusta Algo más La verdad Esta me gusta Un poquito más Y bueno Se asemeja Bastante El olor Se asemeja bastante A la planta Realmente A la flor de pascua Y bueno Este la verdad Que si que me Me gustó más La verdad Esta la puse En la habitación Y bueno Pues Y bien La verdad Y bien La verdad Este si que ya me gusta Bastante más Y bueno Pues Bueno Es otra novedad De Mercadona Y bueno Estos han sido Todos los productos Terminados Que tenía De limpieza Y de cosmética Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro vídeo Ok ¡Gracias!